Aunque suene ridículo, todo comenzó con la clave del Wi-Fi. Porque el Wi-Fi tiene la capacidad de unir mundos distintos. Yo, bueno, fan, fan, yo lo conocía porque sí que tengo una amiga que era muy fan, que lo leía en Wattpad y que algún fragmento del libro leí porque a mí me gusta mucho leer, pero yo era siempre como libro, libro. Yo en plan, en el móvil no leo, pero alguna vez leí con ella pero así como fan, 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 fan. Nunca llegué a ser, pero vaya, ya lo soy, ahora mismo, que es lo que cuentas. Yo no conocía la historia de Ariana y no conocía a través de mi ventana y de hecho no conocía Wattpad. Lo único que había oído de Wattpad era lo de After, que era un fanfic de Harry Styles y tal, pero no, poco más, y ha sido un mundo entero que he descubierto a raíz de esto. Pues que ha sido todo muy divertido y porque hay como muchos colores en la película, hay momentos en los que uno está muy triste, en los momentos en los que uno está muy contenta, de repente baila, de repente llora. Ha sido una locura porque igual podía estar haciendo una secuencia llorando y a los dos minutos tenía que estar emborrachándome con Yoshi, ¿sabes? Entonces, como esta variedad de sentimientos y emociones que se pueden expresar a lo máximo ha sido muy divertido para mí. Sí, hay cosas muy guays en la película de Entre Ares y Raquel. Para mí algo muy nuevo y que ha sido un reto, pero a la vez ha sido un gusto. Ahora que hemos visto el resultado y ha quedado tan guay, ha sido las escenas íntimas, que para mí cuentan un montón de la historia y sí que se ve una naturalidad y una cosa real ahí entre ellos dos que me encanta. A mí me gusta mucho. Disfrutarlo tú y creerlo tú y estar seguro tú y segura. Yo creo, tener la confianza y el respeto y tener muy claro qué quieres contar. No es lo mismo contar que te estás disculpando con la otra persona por algo con un beso o diciéndole adiós para siempre. Y eso con un beso se puede contar. Sí, al final con todas estas escenas hemos tenido la oportunidad de contar una relación no en solo la parte que vemos de hablando y tal, sino también en toda esta parte más íntima y en la que más se ve como las intenciones puras de cada uno. Como que también es como que siento que Ares cuando más se desarma con Raquel es en los momentos más románticos, cuando se le ve un poquito más ahí. Y no sé, ha sido muy entretenido de contar. Y las escenas, la verdad es que las hemos vivido con seguridad y tranquilos y seguros y profesionalidad y todo. Bueno, yo creo que hay algo muy natural, pero luego también lo hemos trabajado. Al final es mucho tiempo. Es lo mismo que cuando tienes un flechazo, que si tienes este flechazo, pues genial. Pero si luego no lo cuidas con la otra persona, no va a ningún sitio. Entonces sí que había algo natural entre lo bien que nos llevamos y lo bien que nos hemos entendido. Pero luego también nos hemos trabajado el confiar el uno en el otro, el comunicarnos todo, el respetarnos mucho y en apoyarnos todo el rato. Entonces eso es un poco de las dos. Fue una relación que empezó como muy... nos quitamos la barrera de lo físico de golpe, porque fue lo primero. Pero sí que es verdad que había una química muy guay desde el principio. Nos llevábamos bien, éramos personas compatibles, tenemos mucho respeto por nuestra profesión y por todo lo que la rodea. Y ha sido un placer. Al final, a partir de eso, nos quitamos lo físico del medio y a partir de ahí hemos ido construyendo todo como una relación muy guay y sólida. Y no sé, es muy guay. Una relación muy guay. Yo creo que es muy diferente. Es... cuenta las cosas, yo creo, desde otro sitio. Está todo esto del... la historia de amor es lo similar entre todas estas historias, pero se cuenta de una manera bastante diferente. Los dos lo hemos notado en los personajes, porque luego también los personajes tienen como un mundo atrás, su mundo interior, que está muy claro, y que a partir de ahí hemos sabido cómo es Ares y cómo es Raquel. Yo creo que la diferencia de Raquel es que se posiciona a ella siempre primero, que ella sabe lo mucho que tiene que quererse. Aunque a veces no se quiera tanto, sabe lo que tiene que quererse, incluso antes que Ares, obviamente. Y yo, o sea, yo como actriz quise que eso se notara más, llevarlo hasta un punto, porque a mí me encanta y soy súper fan de estas películas, pero yo soy la primera que fantasea con estar, con tener como una relación así, ¿no? Pero luego sé que eso no es real y que me gustaría también ver personajes que, bueno, que se elijan primero y yo quería hacerlo desde ahí. Yo creo que Ares, en lo que se diferencia, es un poco como que no te deja solo ver la parte de, ah, pues el machito, el chulito este que es de esta manera y se comporta así, sino que te deja ver un poco más dentro y se ve, sobre todo en la segunda mitad de la película, se ve mucho la vulnerabilidad del personaje y de Ares y cómo realmente él lo pasa mal y, no sé, me gusta como también, como que se giran un poco, ¿cómo se dice esto en español? Los roles. Sí, como los roles de la pareja, de Turning Tables, no sé cómo se dice. Sí, sí. Tables, así. Bueno, pues sí, como que se da todo un poco la vuelta y también como, no sé, es diferente. Yo no he visto After ni he leído After, pero A tres metros sobre el cielo yo la tengo bastante distante también en trama. Como que a lo mejor el concepto puede parecer muy igual de una historia adolescente así, pero yo creo que dista bastante. Sí. Sí. Yo, como actor de Julio, pues la capacidad que tiene de estar tranquilo con lo que hace y de creer en lo que hace. Y lo flexible que eres cuando llegas a un rodaje y si Ares tiene que ir por un lado, tiene que ir por ese, si Ares tiene que ir por el otro, va por esa flexibilidad. Y también como el creer que tu opuesta es la buena, a mí me daba mucha seguridad también. Y como persona, pues que, pues todo. Que es una persona en la que puedo confiar y que es muy humano y que cuando está bien me lo dice y cuando está mal también viene a mí y me abraza y me, no sé. Que a mí me encanta la gente que no esconde sus sentimientos y Julio es de ellas. Bueno, pues qué bonito. Nada, pues yo de Clara, pues empezando como persona, pues, bueno, empezando como actriz voy a empezar. Ha sido un placer trabajar con Clara, o sea, me la ha puesto como siempre muy fácil y siempre ha habido como ese espacio para poder jugar y poder probar cosas nuevas y esa flexibilidad y siempre me ha dado ese juego. Yo siempre digo que el casting con ella fue diferente que con todas las otras chicas porque me dio un juego. Siempre es como que te sale con cosas, pues eso, que a lo mejor no te esperas y siempre es mucho más entretenido y mucho más enriquecedor para el trabajo de uno el sorprenderse con tu compañera. Y en este caso, y no sé, el cómo le prestas tu corazón a los personajes, a Raquel, en este caso, y no sé, ha sido muy guay trabajar. Y como persona, pues, que te voy a decir, te has ido, que está todo bien, ¿no? Que como persona, pues, no sé, Clara siempre está ahí para hablar y creo que, como ella ha dicho de mí, que muestro lo que siento, yo creo que ella también lo muestra. Y es una persona que, aunque una cosa la bloquee, tiene unas ganas y una disposición a trabajar y a trabajar en ella misma y a seguir para adelante. Y una fuerza que a mí me encanta. O sea, la veo una tía tan potente y con los pies en la tierra y bien plantados y con una fuerza que a mí me encanta. Y eso es lo que destacaría de Clara. ¿Te gusta de verdad? No necesito que me ayudes.